Para el Día del Maestro, yo quiero darle las gracias a todos esos profes que de una u otra forma me inculcaron valores y me ayudaron a lo largo de mi estudio, de mi primaria, de mi bachillerato, de mi universidad. Se me escapan nombres y puede sonar ingrato, pero a uno en particular, al prefecto de disciplina Ravagli, quien sí que tuvo una dura labor de ponerme, de aconductarme. Para él, gracias Maestro.